muy bien en este problema hablemos profesor los en función a los factores a es quince esto significa tres por cinco y como usted le va al cuadrado al cuadrado a ambos miembros por el número profesor cuarenta y ocho lo descomponemos vamos a verlo a este ladito vamos a ponerlo a este lado cuarenta y ocho tiene mitad veinticuatro mitad tiene doce mitad tiene profesor sexta mitad tres y tercia uno y tiene uno dos tres cuatro dos a la cuarta por tres pero todo esto elevado al cubo esto significa que acá tiene dos a la cuarta cuatro por tres doce dos a la doce continúa el tres y esto es uno uno por tres es tres tres más dos es cinco tres a la quinta por profesor cinco al cuadrado recuerda que tres por una tres tres al cubo por tres al cuadrado a bases iguales en una multiplicación se suma los exponentes en el caso de B profesor es dieciocho saco sus factores sería nueve por dos pero nueve es tres al cuadrado nueve y por dos es dieciocho al cubo por el cuarenta y nueve siete al cuadrado es cuarenta y nueve elevado a la quinta es decir este valor es dos y este es uno uno por tres es tres por dos tres profesor tres por dos seis a la sexta por siete dos por cinco diez y eso serían sus respuestas ahora cómo se extrae de modo práctico el máximo común divisor de A y B decimos profesor observa debe ser los valores que comúnmente están los dos el dos al cubo está dentro de dos a la doce por lo tanto el máximo común divisor es dos al cubo por entre dos a la quinta y dos a la sexta el que tienen común es tres a la quinta por cinco no tiene siete tampoco por lo tanto esto sería el valor de lo que viene a ser el máximo común divisor de A y B entonces este es el máximo común divisor pero qué es lo que pregunta calcula el número de divisores a profesor el número de divisores divisores del máximo común máximo común divisor de A y B sería igual se ve el exponente y se suma más uno se ve el segundo exponente y se suma más uno entonces en ese modo diríamos tres más uno cuatro y cinco más uno seis en total profesor seis por cuatro veinticuatro divisores ahí está veinticuatro divisores entonces todos los números va a haber veinticuatro valores que van a ser divisores de este resultado esto es la academia Dinos clase personalizada da-da-da